La Cámara de los Balones De un fin de semana muy especial para ti Luego contaremos a los oyentes por qué Pero también muy intenso en lo deportivo Podemos hablar también de baloncesto si queréis Pero esto lo dejamos así de ladito Que hay otras cosas también Sí, hay otras cosas porque por ejemplo vuelve la Fórmula 1 Después del parón de la semana pasada Y todo el mundo es pectante a ver qué va a pasar con Fernando Aloso Si va a ser capaz de remontar esa diferencia Se corre en Singapur, la única carrera nocturna de la temporada Y allí tenemos ya a nuestro querido Paco el Becario Que nos puede informar de las últimas novedades Paco, ¿qué tal? Sí, compañero, saludos desde Singapur, ¿cómo estáis? Paco, ¿cuántos años llevas de becario tú, hijo? Pues llevo 34 años de becario, Francina Y contento, ¿no? Contentísimo, pero vamos, yo ya me encantaría poder entrar en nómina ya de la cadena C Porque la cosa está cortita Tú te has dado la vuelta a la crisis ya Mi padre fue becario de la cadena C también Y estuvo 45 años de becario también Se coincidió con él Sí, sí, sí Oye Paco, se corre en Singapur ¿Qué hay de novedades con respecto al Ferrari de Alonso? Pues nada, pues decir que se corre en Singapur en este premio nocturno Donde los ingenieros de Ferrari pues siguen trabajando para que el coche de Alonso corra, ¿no? Porque, por ejemplo, ahora mismo el Ferrari de la Asturiana en vez de velocidad punta Pues tiene velocidad en hora punta Es decir, unos 3 kilómetros por hora, como si estuviera en un ataco, ¿no? Va lento el cochecillo, ¿no? Sí, el Ferrari de Alonso es muy, muy, muy lento Tan lento que esta mañana en los entrenos libres a Fernando Se le ha subido un caracol a una rueda en una curva ¿Otra vez? Otra vez Y es lamentable porque estos problemas no puede tenerlos la cuadra del caballino rampante Muchos aficionados españoles, ¿no? Sí, ha habido gran presencia de aficionados españoles en los boxes Hemos visto al entrenador de fútbol Michel, el entrenador olimpiaco Que ha venido con su hijo pequeño Michelin, muy aficionado a las carreras Y también ha venido el presentador Jesús Quintero Que patrocina en esta carrera el coche de Kimi Raikkonen ¿Cómo? Donde anuncie, sí, donde va a anunciar su programa Los Raikkonen colorados Pero estamos con el director deportivo de una nueva escudería española Que va a correr en Singapur, si queréis os lo paso, compañeros Eso nos interesa mucho ¿Quién es? José María del Nido, presidente José María del Nido, señor del Nido, buenas tardes Hola, presidente ¿Qué hace usted en Singapur con la Fórmula 1? Pues aquí estoy en Singapur para correr esta noche Al frente de una escudería de Fórmula 1 Que hemos creado para defender los intereses del Sobieto Club Sí o sí ¿Y era necesario esto? Mire usted, señor Francino El equipo que hemos creado Para que se hagan tu idea Lleva en el bólido fotos de Muñoz Muñiz Fernández Ay, amigo, claro Y es un equipo filial de la escudería McLaren ¿Y cómo se llama? Que se llama Que me las claren Tiene razón, tiene razón Esta vez tiene razón, sí, señor Me tienen que aclarar ¿Por qué nos anuló ese gol? El gol que le metimos al Buclubo en Barcelona ¿Por qué? Claro No es nuestra manera de protestar Y cuando todo el mundo vea los coches De que me la aclaren Se darán cuenta de las justicias Que se están cometiendo con el Buclubo ¿Y a quién llevan de piloto, señor Del Nido? Mire usted, el piloto del equipo Es un sobrino de Ayrton Senna Sí Que se llama Tú no cena Porque el presupuesto no alcanza para que el piloto coma por la noche Ajá Tú no cena Hay hambre en esa escudería, ¿no? Sí, el piloto está pasando tanta hambre Y miren usted que el viernes le dijimos que tenía que probar neumático Y se puso dos Michelin en un plato hondo Y se los comió con papas fritas y un fondo de salmorejo Estaba furados, ¿eh? Ajá ¿Y se ha clasificado hoy? Hoy nuestro piloto ha dado más vueltas que un manco en una barca Sí Y no hemos podido clasificarnos aún Ajá ¿Sí? Esperamos clasificarnos en la Q3 La Q3 es la última ronda de entrenamiento, ¿no? La Q3 es la ronda para los coches más cutres, de la parrilla Y ahí es donde vamos nosotros Ahí estamos ¿Pero qué coche lleva, presidente? Tú miren usted, el coche es un SEAT Ah, mira Al que llamamos que sea lo que Dios quiera Sí, ¿no? Porque es tan antiguo que tiene que pasar la ITV todos los martes Ajá ¿Y cómo tiene el motor y de tecnología cómo van? El coche está un poco fiable que lleva una caja de cambio con siete marchas Cinco marchas adelante, una marcha atrás y una marcha fúnebre Por si el piloto se mata en una curva Por favor Pero bueno, lo importante es salir en televisión Y que se enteren de cómo le están robando el debut de bú Pero si fue un día solo, hombre Son muchos días, Dios mío, muchos días Mucha suerte, señor del Nido, con ese debut de la escudería Venga Un abrazo Oye, estamos liados con el Eurobasket Sí, todavía, todavía en juego Pero la NBA va a empezar dentro de muy poquito y ya está la pretemporada Ya están los equipos calentando motores Y Kiko Narváez se ha enterado de esto Porque hay algunos equipos que están de ronda por Europa Kiko, ¿qué tal? Así es, compañero, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hola, Kiko, ¿qué tal? Francino, ¿qué pasa? Roberto, ¿cómo estáis? Kiko Multiusos, ¿eh? Sí, yo totalmente polideportivo Últimamente, sí Oye, cuéntanos algo de esto La TV, la radio, en todos lados Cuéntanos algo de la NBA Pues mira, la NBA te puedo decir que empieza a calentar motores Porque arranca en breve Y los equipos pues están cumpliendo con sus patrocinadores, ¿no? Ayer se disputó un partido donde hubo algunos incidentes Entre Los Ángeles Lakers y el equipo rural del Maharrumake Basket Un pueblo tan golpeado por el paro Que cuando el árbitro pitó falta personal Pues hartaron a la cancha 500 personas con el carnet del paro en la mano Ajá, ¿y cómo quedó este partido? Pues el equipo español cayó derrotado por un apretado 572 a 5 ¿Apretado? Apretado, apretado Porque hubo que apretar los números para que entraran en el marcador Ajá, ¿qué más partidos va a haber por ahí? El domingo, por ejemplo, van a jugar en Valladolid los Toronto Raptors Mira, partidazo Que para sus partidos en España pues llevarán en su camiseta publicidad del Media Mar Donde podrá leerse Yo no soy Toronto Sí, señor ¿Y tienes protagonistas? Bueno, ya tenemos con nosotros dueños de una nueva franquicia de la NBA Un hombre que se ha hecho a sí mismo, ¿no? Se podría haber hecho un poco mejor, pero... ¿Quién es? ¿Quién es? Manuel Ruiz de la Opera No iba a ser menos Don Manuel, ¿qué tal? Oh, hola, buenas tardes Buenas tardes, Manuel ¿Cómo es esto que usted es la NBA? Pues mire usted, ya que no me dejan dirigir a Arbeti Sí He comprado un equipo de la NBA Que es una cosa muy bonita que nos he dicho Lo que significan las siglas de la NBA ¿Ah, sí? ¿Qué significa? Negros bastante hartos Y Manuel Ruiz de la Opera se ha decidido a comprar un equipo que estaba en la UBI Sí Que nadie daba un dólar por nosotros Y que yo lo he comprado para llevarlo a lo más harto de ser baloncesto mundial ¿Qué equipo ha comprado usted, don Manuel? Manuel Ruiz de la Opera ha comprado el equipo de Minnesota Hombre, buen equipo Que además del equipo de baloncesto Voy a crear, don Yuyu, tomen ustedes buena nota Una sesión de Moos ¿De Moos? Para que hagan partida de exhibición en las Peñas de Arbeti Ajá Y el equipo de Moos de Minnesota ya tiene nombre, ¿no? Sí, ¿cómo se va a llamar? Minnesota Caballo y Rey ¿Minesota Caballo y Rey? Diga usted que sí Hemos empezado ya ese fichaje para el equipo de la NBA Ajá Le he preguntado a mis técnicos Un técnico ¿Qué es lo que había que fichar? ¿Y qué le han dicho? Y me dicen mis técnicos que me traiga un pivo, un alero y dos escortas Un pivo, un alero y dos escortas Y le he tenido que preguntar Si aquí también me van a querer pegar como en el fútbol Para yo tener que traerme a dos escortas Bueno, pues que le vaya bien, don Manuel Venga, ustedes Un abrazo Bueno, los presidentes y expresidentes están levantiscos Sí, sí, ahí hay lío Pero bueno, vamos con un poco de polideportivo de nuestro querido Manolete Que nos va a recortar lo que hay por ahí Don Manolete, ¿qué tal? Buenas tardes a todos Buenas tardes Vuelve a la Liga, ¿no? Como se emocionó el otro día con la entrevista de Dani Martín ¿Cómo se emocionó Manolete? ¿Cómo le gustó? ¿Cómo lo siente eso? Vuelve a la Liga este fin de semana José Guerrero, el Real Madrid recibe al Getafe Y el Barcelona viaja al campo del Rayo Vallecano Sí, lo sabemos Ver victorias del Getafe o del Rayo es más difícil que ver una gallina con orejas Sí Pero cosas más difíciles se han visto en el fútbol Pero a día de hoy lo tengo que decir Si lo reviento, el líder es el Atlético de Madrid Que nadie se le olvide A ver, eh En el fútbol internacional, el domingo a las 3 Por Canal Plus Liga de Campeones Podemos ver un interesante Roma-Lacio Bonito partido Un partido que, ojo, a pesar de ser un derbi Y estar considerado de máximo riesgo No contará con presencia policial ¿Y eso? Puesto que el pasado domingo Un padre de familia, desesperado por la crisis Metió a dos agentes en una olla Y les echó arroz Y dos pastillas de becrem Para hacerse un arroz con carabineros Vaya cómo está el tema también allí Cambiando de tema Tras la desilusión de perder los Juegos Olímpicos de Madrid 2020 Las becas olímpicas están bajo mínimo Eso es preocupante Este fin de semana se disputa en Suecia El Campeonato del Mundo de Remo Donde las máximas expectativas están depositadas En las competiciones de la clase K-1 Porque K-1 se va a tener que pagar el viaje La piragua y el bocadillo Sale la ruina que tiene encima de la federación Hay reunión de la FIFA también este domingo Exactamente La FIFA se reúne el domingo en Ginebra Seguramente con Coca-Cola Ya que a estos señores les gusta la vida buena Se reúnen para debatir si es conveniente Celebrar el Mundial del 2024 en Qatar Allí el calor es tan alto en verano Que la gente duerme en los asadores de pollo Porque dice que se está más fresquito que en la calle Yo por ejemplo estuve el año pasado en Qatar en agosto Detrás de un soplo de los míos Y los pájaros llamaban a las ventanas pidiendo acuarios Ante este calor La FIFA se va a plantear la posibilidad de vender cerveza en los estadios Esta medida cuenta con el apoyo popular De varias personalidades aficionadas a esta bebida Como los toreros más cerveceros del mundo Que son el Litri Y su hijo pequeño el Medio Litri Y termino con una noticia de Winsur Mañana sábado se celebra el campeonato de Europa de navegación informática En el pueblo costero Donde nació el fundador de Apple Steve Jobs ¿Dónde es eso? Sahara de los Itunes Muy bien, gracias Manolete Bueno, que maravilla Que Manolete nos pone al día de todo lo que va a venir este fin de semana Además lo dice con pasión Sí, 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 sí Bueno, oyentes de la ventana Sepan que para nuestro amigo Yuyu Hoy es un día especial Porque, lo puedo decir, ¿no? Claro que sí Porque mañana se nos casa Mañana, mañana Mañana se nos casa Lo ha pensado mucho Lo hemos pensado mucho Ha habido un proceso de reflexión ahí profundo e intenso Pero la decisión es lo que cuenta Bueno, maravilloso Estamos todos invitados, ¿no? Para acabar con un Si me queréis irse Me faltaría más Si me queréis irse Como la boda de Lolita Así que la cámara de los balones Se va dos semanitas de viaje de bodas Sí, señor Y a la vuelta nos reencontramos Pero volveremos con las pilas recargadas Y yo, amigo Que seas muy feliz Muchísimas gracias, compañero Mira, hemos estado pensando con Roberto Un abrazo ¿Qué hacemos hoy para terminar la ventana? Dice, hay una película muy bonita Muy graciosa Y muy tierna, además Que es cuatro bodas y un funeral Tú del funeral te olvidas Sí, no olvidamos Tú te quedas con la boda Y la canción va para ti Felicidades Eso es como Groucho Marx Le dijo a un amigo suyo Tú sigue cumpliendo años Que acabarás muriéndote Así que Espero que sea dentro de muchos años Pues muchísimas gracias, compañero Y un abrazo Bueno, amigo Venga, y a ustedes Que pasen un magnífico fin de semana Hasta el lunes Un beso Adiós